En atención al compromiso asumido por los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Llevar Certeza y Tranquilidad al Centro de las Familias Zacatecanas, elementos de la Policía Metropolitana en el municipio de Zacatecas detuvieron a un masculino y aseguraron una motocicleta con reporte de robo. Los uniformados ejecutaban recorridos de prevención y disuasión del delito sobre el bulevar Adolfo López Mateos de dicho municipio cuando observaban a un masculino a bordo de una motocicleta bento color verde con negro, misma que conducía a exceso de velocidad, por lo que los elementos marcaron el alto para realizar una inspección a quien se identificó como Brian N., mismo que accedió de manera voluntaria. Tras lo anterior, los elementos no encontraron objetos constitutivos de delito, pero al consultar los datos de la motocicleta en Plataforma México y Repube, arrojó estatus con reporte de robo vigente. Por tal motivo, los elementos procedieron con la detención del masculino y el aseguramiento de la unidad para ponerlos a disposición del Ministerio Público. Mientras tanto, en el municipio de Fresnillo, efectivos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron un vehículo con datos de fabricación alterados y en estado de abandono. Como parte de las acciones para recuperar el bienestar social de las familias zacatecanas, que es una prioridad de los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, elementos de la Policía Estatal Preventiva se encontraban realizando recorridos de vigilancia y disuasión del delito sobre la avenida Paseo del Mineral, de la colonia Lomas de Plateros. Cuando detectaron un vehículo Nissan color negro en aparente estado de abandono, al consultar los datos con vecinos, se les informó que la unidad había sido abandonada horas antes, por lo que no había quien acreditara la propiedad. Al intentar consultar los datos en el Sistema de Emergencias 911 y Plataforma México, detectaron que la información en la unidad había sido alterada. Por ello, los oficiales siguieron el protocolo policial, procedieron con el aseguramiento del vehículo para ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente. Gracias por ver el video.